Hacia el último año de la presente administración, la comisión que cobran las Afores a los trabajadores mexicanos bajará a niveles de alrededor de 0.70%, así lo afirmó el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Fondos para el Retiro, Abraham Beladiv. Bueno, este es un tema que sí ya lo comentamos con el señor presidente y el secretario de Hacienda. La intención es que hacia finales de esta administración, o en otras palabras justo antes por lo menos de que concluya la presente administración, efectivamente se alcance la meta de que las comisiones para el sistema en promedio estén en un nivel de alrededor de 0.7%. Para tal efecto, queremos darle certidumbre al sector de las Afores sobre cuál será el ritmo al que deberán estarse reduciendo cada año las comisiones para cumplir con este propósito. Para tal efecto, estamos diseñando una especie de modelo multianual que nos sirva para decidir cuál será el nivel de comisiones que tendrá que establecerse año con año a fin de que efectivamente lleguemos al 0.7%. Durante 2019, la Comisión Promedio de las Administradoras de Fondos para el Retiro es de 0.98%, siendo la primera vez en la historia del sistema por debajo del 1%. Aseguró que se buscará dar certidumbre al sector de las Afores sobre cuál será el ritmo al que se deberán reducir las comisiones cada año para cumplir con dicho objetivo. Con información de Adriana Urrea e imágenes de José Luis Leone, Notimex.